Música Muchas de estas casas de madera se construyeron en los siglos XV y XVI, hasta el XIX. En época del sultanato otomano, estuvieron habitadas por turcos y residentes europeos. Con la llegada de la república y la intención del Estado de monopolizar las industrias, los extranjeros abandonaron el país y esas casas quedaron abandonadas, en las que se establecieron como cupas autorizados los campesinos pobres procedentes de los pueblos de Anastasia. Los barrios elegantes de casas de madera fueron perdiendo su esplendor hasta convertirse en lugar de pobreza y marginación. Los planes del Ayuntamiento de Estambul están regenerando los barrios otomanos y el plan es convertirlos en la tradición histórica y cosmopolita de Estambul. Las casas se van convirtiendo en hostales y restaurantes turísticos. Existen diferencias entre la calle Istiklal, Kadesi y otras cercanas. Hay otros barrios como el Fener, Balat o el Sulimanille, donde la concentración de casas permite una acción de restauración que será más rentable. Se encuentran repartidas por toda la ciudad, aunque las del barrio de Sultanahmet y los alrededores de la Mezquita Azul son excepcionales. A pesar de su decadencia por falta de conservación, su belleza es seductora. Las casas otomanas están asociadas a una cultura, aunque sí se podría decir que en la mayoría de las casas de Estambul y Bursa vivían familias musulmanas. Las casas tienen una terraza, un piso superior donde estaban los dormitorios y en el piso bajo era una gran sala de estar donde se atendían los invitados. No existían ni sótanos ni bodelas. Los barrios de casas de madera sufrieron incendios, que parte por atacantes en la ciudad. Algunas casas típicas han desaparecido. Y es cierto que los trabajos de reconstrucción se acercan a tiempos pasados. Con las casas construidas en el Imperio Otomano, en cuyo estilo se aprecian influencias de los pueblos que habitaron Turquía y que aportaron su cultura al arte de construir. Maris Cerasi es profesor de la Facultad de Arquitectura de Génova y atribuye que los tejados de pejas de barro cocido y de pendiente procedían de Bizancio, la doble ventana de Persia. El espacio para los habitaciones centrado y simétrico y la decoración de los techos coincide con el gusto de la antigua trafio. Y de los nómadas turcos. La urbanización de las habitaciones son de influencia caucásica y de asa central. Estas construcciones son ejemplos de ingenio y de gusto. Foman parte de la ciudad histórica y son un valioso patrimonio arquitectónico turco que se debería renovar y preservar. El método de trabajo con la madera era peculiar debido a lo que los materiales se usaban con tamaño estándar. Los muros externos se hacían clavando tablas estrechas horizontales mientras que las paredes internas se recubren con el vestido de cal. Este es un método de construcción rápido y económico que permite edificar las casas en poco tiempo. A algunas ocasiones las superficies intermedias se rellenan mediante la interior de cascote, piedra o ladrillo. En otros casos se emplea el ladrillo mortero con armazón de madera. El sistema turco es también muy similar al entramado que apareció por primera vez en Chicago en 1833 y que durante 20 años estuvo en boga en las zonas urbanas del oeste de Estados Unidos. En Estambul la madera preferida es el pino. El aire se utiliza para la carpintería interior. Los métodos relativamente sencillos de construcción del entramado de pequeñas piezas contrastan con las características regulativas caprichosas de las casas. Las fachadas están adornadas con madera tallada, con distintos motivos, en puertas y los marcos de la ventana o en cornizas, bajo los miradores y las esquinas. Tales características expresaban la propia fantasía del consultor. La tradición de la talla de madera y la carpintería en Turquía es complicada y rica. Una serie de puertas de madera bellamente talladas con incrustaciones de marquetería datan del siglo XIII en adelante. Se colocaba en la entrada de las mezquitas los palacios. Durante el último periodo romano, esta forma artística de regia pasó a la arquitectura ciudadana de los ricos de Estambul y también se empezó a utilizar en las casas nordestas. Un aspecto fundamental del problema de la conservación de las casas de madera es la descontinuidad cultural que hace que el ciudadano sea indiferente a su pasado y un patrimonio relativamente abstracto. Para ellos consiste en monumentos y sitios de interés histórico. Estas obras, esas construcciones, casas de 500 años sin conservación, son un prodigio de duración, en confort, por lo que llegamos a la conclusión que una casa de madera bien conservada supera a las construcciones con otros materiales.